Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que os digo siempre que busquéis tutoriales, tenemos el Keytronics OLED de 128x64 punto y vamos a ver que podemos hacer con él, vale de esta manera viene aquí recursos text online dragon tutorial protein graph tutorial, pues ya está esta página me la voy a guardar Keytronics es muy importante que guardéis las cosas y tengáis los tutoriales, yo tengo un documento para todas estas cosas OLED, microbit pantalla OLED, microbit y yo me voy pegando los enlaces y así lo tengo siempre a mano vale voy a ver ah, que viene ya ese pero bueno yo creía que era un pdf oh bueno, pues ya está dice learn how to use vale 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 no hay que hacer ningún setup no hay que instalar nada una vez que ah, es un tutorial vale, vale vale una vez que el primer bloque está en su lugar detectará el display y hará lo requerido el setup requerido para ti para que puedas empezar vale vale dentro de los critones hay un showblock con un campo vacío vale texto un bloque de texto de texto vale bien si, está conectado bien no, yo aquí esto tendrá que hacer show, ¿no? show bueno, no sé ponlo en para siempre ¿no? vale hola muy descargar que lo tenemos aquí a ver si se abre ah, no se abre lo de descargar aquí qué rollo, ¿no? pues no me gusta voy a empezar yo a ver qué estoy haciendo y yo voy a empezar como siempre hacemos ¿vale? tutorial está muy bien pero pavel titrones no ole o sea, sale por favor quitrones quitrones ah este quitrones y veis que tengo que instar las tensiones y no, no esto no va a funcionar y si me sale esto y si vamos a encendiarlo a empezar al empezar vale ya vamos a ir viendo set font size to normal el tamaño de las palabras el tío no show ole en texto a ver dónde está en avanzado texto ole y ya está y ya está y lo subimos vale tu 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 pero fijaros que siempre se descarga aunque uno le diga que no aunque se suba por aquí está descargado vale y me sale ahora la pantalla pues ya vamos a aprender a usarlo es que esto no tiene nada venga vamos a probar a mí me gusta jugar esto pone el dibujo en la línea horizontal el dibujo en rectángulo limpia limpia el display limpia el pixel pues mira vamos a ver el tutorial lo que nos dice ah que tengo aquí ah en la línea a la que quiero alineado a la izquierda y tamaño oh que chulo esto pues que mola programma descargada si comprobar display lo siguiente imprimir vale al iniciar on start pues nada modimos una línea show y ahora draw horizontal line tamaño 10 empezando en 0,0 o nada a ver lo que hace estamos subiéndolo estamos subiéndolo sí ahí está la línea vale pues ya hemos aprendido vale ya es cuestión de probar ya lo revisaremos en proyecto ok saludo no